Hace más de tres años que la capital estadounidense y su área metropolitana no vivía una gran tormenta invernal, con cierre de escuelas, trabajos y cancelación de vuelos. Para el auxiliar de vuelo Katherine Hughes y sus colegas, esta experiencia es única. Es absolutamente hermoso, pero no estábamos preparados. No se suponía que teníamos que estar en DC originalmente. Durante la primera semana del año, las bajas temperaturas, alta acumulación de nieve y el congelamiento de las carreteras provocó que la Interestatal y 95 en ambas direcciones, sur y norte, fuera víctima de uno de los peores embotellamientos de su historia. Autoridades locales y conductores reportan a través de las redes sociales que cientos de vehículos han estado varados más de 16 horas debido a que el mal tiempo ha provocado múltiples accidentes en la vía y el cierre de la autopista. El gobernador de Virginia aseguró a través de su cuenta de Twitter que su equipo de emergencia ha trabajado toda la noche en conjunto con autoridades estatales para aliviar las necesidades de los conductores atrapados dentro de sus vehículos a lo largo de la autopista. El personal de emergencia estatal y local continúa limpiando árboles caídos, ayudando a los vehículos averiados y desviando a los conductores. La Policía Estatal dijo que la situación se complicó después de que un camión de remolque se resbaló por el hielo, provocando que otros vehículos comerciales perdieran el control y quedaran varados. Autoridades estatales en Virginia y Maryland también informan que el número de accidentes vehiculares ha aumentado con el paso de las horas y los equipos de emergencia han respondido a más de 2.000 llamadas de servicio. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.